A dañar Tau rasa tak berupaya Hidup sendirian Tiada pembelah Sedaran yang surah Bagaimana yang kelam Tiada bantuan Tiada tujuan Janganlah berputus asa Kerana Allah bersamamu InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah Ada jalannya InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah Ada jalannya Selamat pagi Selamat pagi Apa kata? Saya sihat Apa nama awak? Nama saya Sabir Kamu berasal dari mana? Saya berasal menjahit dari Iran Berapa umur anda? Saya berasal 31 tahun Adakah anda suka menjahit? Tidak, saya berdua Sebelum anda datang ke Malaysia Apakah pekerjaan anda tidak? Saya merupakan Pisyara dari sekolah Menunggu Apakah yang anda buat di Malaysia sekarang? Saya merupakan Pelajar Sarjana Universiti UK Tidak, saya merupakan ¿Apucinan alatozo? ¿Dónde está en Alemania? ¿Dónde está en Alemania? Yo tengo que estar en la ciudad, en el barrio de 13 años. ¿Qué es lo que me gusta en la restauración? Aquí hay unas goreng y unas ayam. ¿Qué es lo que me gusta? Yo me gusta las ayam. Gracias. Gracias, gracias. Salamat y, hermano. ¡Va a la vez! ¡Va a la vez! ¡Va a la vez! ¡Va a la vez! ¡Va, Diosyan! ¿Qué es un lugar agradable? Sí, un lugar agradable. ¿Qué es un lugar agradable?